hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy vamos a enseñar dos formas para limpiar cabezales de una impresora brother primero voy a hacer una copia a color o una impresión a color para que vean cómo están los cabezales totalmente de obstruidos esta es la imagen real y la que está a la derecha de la que está mala luego podemos hacer un test printer una prueba de inyectores aquí menú in text print print quality todas las impresoras a través de opciones eso sólo para ver cuáles son los colores que no están saliendo si esto sólo ven aquí sólo está saliendo el azul y por allá un poquito el negro y tiene que ser todos tienen que estar como la parte azul en los celestes el primer método para hacer esta limpieza sería el más fácil de todo que es ir a menú nos vamos a con la parte donde dice clín en cliente limpiar y luego nos vamos donde dice todo se va a limpiar negro y color le damos ok esta es la parte más fácil que se usa para limpieza un minuto esperar y probar a ver si el resultado podemos hacer esta esta parte unas dos veces una dos a tres veces si no funciona tenemos que usar el método 3 que es esta usando una manguerita con una manguera de suero comprada en la farmacia vamos a cortar un pedacito de manguerita y una jeringa de este tipo que igual lo venden en la farmacia bueno tenemos que tener desconectada nuestra impresora para poder hacer esto quebramos la punta que no que de esta forma no vamos a fijar que nuestros cartuchos tengan tinta si miramos un cartucho súper vacío es necesario que agarremos la más la jeringa que tenemos y succionemos en este caso este cartucho tiene tiene tinta no es necesario hacerlo pero en casos que no tengan hay que succionar y siempre siempre tienen que tener su tanque lleno de tinta obviamente el tanque de sistema continuo tiene que estar lleno y para eso tenemos le quebramos la punta y nos quede de esta forma así de esta forma nosotros sacamos aire a los cartuchos y también rellenamos al mismo tiempo el segundo paso bueno seguimos ahora con la misma jeringa vamos a cortar esta parte de aquí nos quedará de esta forma para introducir la manguerita que habíamos cortado de la del suero con esto vamos a hacer una limpieza de cabezal sin desarmar la impresora claro usamos un limpia vidrio cualquiera lo venden en los supermercados que sería lo más económico ahora vamos a ponerlo en cada color en cada orificio vamos a echarle este líquido limpia vidrio bombeando poco a poco la jeringa para que entre todo el líquido y salga en la parte del cabezal no olviden que en el cabezal debemos de poner una toalla de cocina por debajo para que no haga reguera ni nada de esto y hay que estarla cambiando siempre tenemos la toalla debajo del cabezal y aquí pasamos todo el líquido esto lo vamos a hacer con todos los colores unos colores que nosotros miramos que está fallando demasiado allá vamos por el amarillo ya ahí está introducido en la boquilla del amarillo y vamos bombeando en casos muy extremos demasiado extremos que están bien obstruidos hay que hacerlo varias veces o simplemente dejando la jeringa con el líquido en cada orificio para el día siguiente ahí tenemos vamos a quitar la toalla porque está muy 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 mojada vamos a ver mírenlo ahí tenemos todo lo que absorbió y volver a poner otra toalla bueno vamos a limpiar en nuestro caso ponemos otra toalla y vamos a echarle ahora por último unos 12 cc de cada color a cada color en este caso echamos el rojo el azul el amarillo que es este y el negro le estamos echando 12 cc a las boquillas que limpiamos para que sus cabezales tengan tengan su poquito de tinta así no vayan a dañar la impresora ahora volvemos a poner los cartuchos para hacer las pruebas no olviden darle la última una dos limpiezas más después de hacer ese procedimiento para que tenga el mejor resultado ahora vamos a hacer una fotocopia de la misma imagen que teníamos problema al comienzo porque ya con esos colores que vemos ahí en la prueba de inyectores ya tendría que dar bien los colores de esta imagen y ahí está se ve por debajo vamos a comparar ahí está ya está mucho mejor obviamente que los detalles esos a la medida que vayan imprimiendo va a ir mejorando porque estas impresoras tienes que estar imprimiendo siempre para que no se te vayan a obstruir bueno amigos eso ha sido todo por hoy nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse le den a la campanita y hasta la próxima y